Bien, siempre nos surge la duda de si hay diferencia entre estudiar en papel o estudiar en formato digital mediante una pantalla, ya sea el ordenador, el iPad o un reader. Así que lo que he hecho ha sido mirar qué es lo que dicen los estudios científicos, me he metido y he mirado la bibliografía sobre si existen diferencias o no existen diferencias entre estudiar en pantalla o estudiar en papel. Y he encontrado cinco artículos muy interesantes, sobre todo una cosa que nos vamos a llevar todos para practicarla en casa y alguna cosa que me ha sorprendido. Así que empecemos por el primer artículo. Tenemos que tener en cuenta que las investigaciones que se han realizado no estudian directamente la relación entre estudiar en formato digital o estudiar en formato papel. Lo que hacen es mirar la comprensión lectora y es en lo que nos vamos a centrar. Cuando leemos en una pantalla y cuando leemos en papel y qué diferencias hay. Luego esto lo vamos a trasladar a si nos merece la pena estudiar en un formato o en otro. En el primer artículo lo que hacen es examinar los efectos del método de lectura, es decir, digital contra impresión en los patrones visuales de los lectores, el rendimiento de la lectura y las actitudes en la lectura. Llevan a cabo dos experimentos con 74 lectores que utilizan tres medios diferentes para hacer esa lectura, papel, ordenador y un e-reader, una especie de iPad. Los resultados experimentales mostraron que en términos de patrones visuales, los lectores mostraron una menor duración de la fijación y un mayor recuento de fijaciones durante la lectura en papel que durante la lectura en pantalla. Pero nos vamos a quedar con el siguiente dato y es que el rendimiento de la lectura medido en base a la comprensión y el tiempo de lectura fue equivalente en los tres medios. Sin embargo, en términos de actitud de lectura, los lectores informaron de mayores niveles de comprensión percibida, confianza percibida e inmersión percibida y menores niveles de fatiga percibida para la lectura del texto impreso que para la lectura en la pantalla de un dispositivo. Esto nos dice que la diferencia de capacidad lectora entre leer en una pantalla y leer en un papel se está reduciendo, casi no hay diferencias. Sin embargo, lo que pasa es que los lectores siguen prefiriendo leer en formatos impresos. Y aquí empezamos a ver un poco qué es lo que va a pasar con estas diferencias tal y como nos muestra este artículo y es que es percibido. Es decir, no hay diferencias entre leer un texto en un formato digital o en un formato impreso, sino que es la percepción que tiene el lector de ese formato la que va a incidir en su comprensión. O eso es lo que sacamos de este artículo, porque como vamos a ver, el siguiente artículo nos desmonta un poco esto. En este segundo artículo empezamos a ver lo interesante que he extraído sobre la revisión bibliográfica y es el concepto del mapa cognitivo. Resulta que este segundo artículo nos dice que el medio no importa tanto, no importa tanto leer en formato digital en una pantalla o en formato impreso en texto impreso físico, sino lo que importa realmente es el mapa cognitivo que nos hacemos del texto que estamos leyendo. Pero no olvidemos que leer en pantalla y leer en texto imprimido sigue teniendo diferencias, solo que este texto nos va a explicar por qué se dan esas diferencias. Este estudio analiza esas dos cuestiones, por un lado el medio, ya sea físico o digital, y por otro lado la teoría del mapa cognitivo, para intentar explicar por qué existen esas diferencias. En este estudio lo que hacen es dividen a 45 estudiantes en tres grupos diferentes y se les da tres medios diferentes para leer un mismo documento, en papel, en formato digital y en formato digital interrumpido. Este estudio lo que hace es analizar tres factores diferentes, la comprensión lectora, la sensación de factiga y la inmersión psicológica. Los resultados demuestran que en estas tres variables, la lectura de los estudiantes tanto en papel como en formato digital era similar, por no decir casi igual. Tal y como indican los autores, los resultados implican que no es la materialidad del medio de presentación lo que influye en los resultados de la lectura, sino que es la medida en que la presentación del texto facilita o impide la capacidad del lector para construir un mapa cognitivo lo que influye en el proceso de lectura. En este tercer estudio lo que hacen es también dividen a 75 estudiantes universitarios en un grupo de lectura en papel y otro grupo de lectura en formato digital en una pantalla. Las variables que se obtienen, es decir, las cosas que se analizan son la navegación, la comprensión lectora en respuestas a tres formas diferentes de señalización en texto plano, la señalización física y señalización verbal. ¿Esto qué quiere decir? Que les dan texto digital y texto impreso, solo que ese texto puede tener señalizaciones y esas señalizaciones son, por ejemplo, cosas subrayadas, puntos y aparte señalizados o cursiva e incluso negrita. En algunos casos los lectores tendrían texto totalmente plano, donde no aparece ni siquiera un punto y aparte y en otros casos tendrían este tipo de señalizaciones que obviamente aumenten la comprensión lectora. Los resultados demuestran, por un lado, que cuando el texto es totalmente plano, es decir, es un texto de inicio a fin sin ningún tipo de señalización, el formato de papel era significativamente más eficaz eficiente que la pantalla o el formato digital. Sin embargo, no se encuentra ningún tipo de diferencia cuando los textos son similares, es decir, cuando los dos textos, tanto el de papel como el de pantalla, son idénticos y tienen señalización, es decir, tienen cosas subrayadas, negritas, puntos y aparte y títulos, no encontraron ninguna diferencia. Como dicen los autores de este artículo, esta investigación sugiere que las señales ayuden a construir mapas cognitivos y mejoran eficazmente el rimiento de la lectura. Además, la señalización física, como el subrayado y la negrita, es más eficaz para la lectura en pantalla. Por lo tanto, hemos dado con algo importante y es que no hay diferencias entre estudiar en papel o apenas las hay, sí que las hay sobre todo en que los lectores tienden a preferir estudiar en papel, sino que esas diferencias se dan debido al mapa cognitivo y es eso en lo que nos tenemos que centrar y en lo que tenemos que explorar ahora mismo. ¿Qué es eso del mapa cognitivo? Bueno, el mapa cognitivo tiene su origen en la investigación teórica de la psicología sobre la cognición espacial. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Nos dice que cuando nosotros interpretamos algo en la vida y en este caso llevado a la lectura o al estudio, cuando estamos leyendo algo no solamente nos quedamos con el texto, sino también con su relación en el espacio. Esta relación en el espacio del texto es lo que nos va a ayudar a formarnos un esquema mental sobre ese texto. Es decir, si un texto no nos indica nada, absolutamente nada, es un texto plano, nos va a ser muy difícil hacernos un mapa cognitivo de ese texto. Por lo tanto, nuestra interpretación, nuestra cognición sobre dicho texto va a ser mucho más complicada, nos va a costar mucho más aprendernos, memorizar o comprender ese texto. Sin embargo, si ese texto está estructurado y podemos ver claramente, sin darnos cuenta, cuando lo estamos leyendo, qué capítulo pertenece a qué capítulo o qué viene lo siguiente, es lo que nos hace que en nuestra memoria se cree un mapa cognitivo físico sobre ese tema que estamos estudiando. Es decir, si yo estoy estudiando sobre una cosa y sé la razón, lo que viene antes de ese tema y lo que viene después y por qué se explica ese tema, lo voy a comprender mucho más. Por lo tanto, le dan mucha importancia a que el texto que estemos leyendo tenga esa capacidad de orientarnos para hacer un mapa cognitivo. ¿Qué es lo que pasa? Que en los formatos digitales perdemos la perspectiva de ver los capítulos, qué viene antes o qué viene después. Ahí está realmente el problema y así lo dicen estos autores. Por último, el último artículo que os voy a presentar es un metanálisis. ¿Qué quiere decir? Un metanálisis es un estudio científico, un artículo científico que lo que hace es analizar otros artículos que han hablado sobre el tema. Este metanálisis, este artículo, lo que hace es identifica otros 33 artículos que hablan sobre el tema y hace un resumen sobre qué es lo que dice. Es decir, podríamos decir que es un resumen sobre todos los artículos que hablan sobre, en este caso, el tema de estudiar en papel o en pantalla. ¿Qué es lo que analizan esos 33 artículos? Son dos variables, dos factores. El rendimiento de lectura y el tiempo de lectura. ¿A qué conclusión llega este metanálisis? Llega a la conclusión de que la lectura desde pantallas tiene un efecto negativo en el rendimiento de la lectura sobre papel. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que probablemente a esos lectores les guste más leer en papel que leer en pantalla, porque luego no encuentran diferencias entre el rendimiento de lectura entre ambos formatos. ¿A qué conclusión llegan? Y es una conclusión muy interesante, y es que los lectores pueden ser más eficientes y conscientes de su rendimiento cuando leen en papel en comparación con las pantallas. Resumiendo, sí existen diferencias entre estudiar en una pantalla o estudiar de un libro, solo que esas diferencias cada vez son menores. Lo que nos interesa es el concepto del mapa cognitivo, y al final es algo que ya sabíamos, que ya vengo diciendo en este canal desde hace tiempo, y es que hay que realizarse mapas cognitivos o mapas mentales de aquellas cosas que estamos leyendo y estamos estudiando, porque hace que se nos fije en nuestra memoria el mero hecho de comprender cómo se estructuran las cosas que estamos estudiando. Por lo tanto, quedaros con esa idea del mapa mental, del mapa cognitivo, y si vais a estudiar en formatos digitales, tener en cuenta que no podéis perder de vista el ámbito global del tema que estáis estudiando. Si estamos estudiando un párrafo solo, tenemos que saber dónde se sitúa en el texto, porque esa es la verdadera diferencia entre estudiar en una pantalla, en un tema digital, y estudiar en papel o mediante libros. Muchos me diréis, Yosu, tú estudias siempre en formato digital. Así es, yo estudio siempre en formato digital. Pero muchas veces, mis apuntes los saco del libro y luego los paso a formato digital. Sí que estoy estudiando en formato físico y después lo paso a digital, y a partir de ahí ya solo hago digital. Creo que, pese a que las dos se están acercando mucho, a mí me funciona mucho mejor estudiar en digital, una vez que ya he comprendido aquellas cosas que estoy estudiando. Así que, tomar vuestra propia decisión, yo siempre os digo que hagáis lo que a vosotros os funciona, no lo que yo o cualquier persona os dice. Si a vosotros os funciona, adelante con eso. Pero tener claro que lo importante es ese mapa cognitivo. Nada más, esto es todo. Espero que os haya sido de ayuda. Recordaros que hacer este tipo de vídeos lleva un tiempo, por lo tanto, me encantaría que dejarais un comentario, que le dierais a suscribiros o a me gusta, para poder animarme a seguir haciendo este tipo de vídeos. Un saludo, suerte y nos vemos en el próximo vídeo.